Que los cristianos reencuentren el sentido de la adoración, el sentido del templo, lo dijo el Papa en la homilía de esta mañana. El templo es el lugar donde la comunidad va a pregar, a odiar al Señor, a dar gracias, pero, principalmente, a adorar. En el templo se adora el Señor, este es el punto más importante en este templo. También esto es valido para las ceremonias liturgias, en esta ceremonia liturgia, ¿qué es lo más importante? Los cantos, los ritos, los bellos, todo lo más importante es la adoración. Toda la comunidad reunida guarda el altar donde se celebra el sacrificio y adora. Pero yo creo, humilmente lo digo, que nosotros cristianos, forse, hemos perdido un poco el senso de la adoración. Y pensamos, andamos al templo, nos reunimos como fratellos, lo que es bueno, es bello. Pero el centro es ahí, donde es Dios, y nosotros adoramos Dios.